El pobre Miguel Ángel Fogg, productor de La Voz, está muy triste porque Masterchef Junior o Junior Masterchef se los ha abrochado. Bueno, Masterchef es un acierto tremendo, ¿no? Cuando tú menosprecias al competidor, ahí comienza tu derrota. Claro. Creo que es uno de los mejores shows Masterchef aquí en México. Está increíble, la verdad. Pero el problema aquí es que, además de que la emisión para niños de Masterchef está muy bien hecha y es una muy buena biblia que la han respetado perfectamente, este Miguel Ángel Fogg, que no es un buen productor, contrató a Alejandro Sanz, que es deslactosado, a esta cosa, Jerry Balvin, que no rebuzna porque no sabe el tono. Es un tatuaje. A Gloria Trevi, que ahora quiere ser señora bien. Y a los tigres del norte, que lo suyo no es hablar. Entonces, tiene a los peores coaches de la historia de todas las voces del mundo. Compitiendo con niños muy encantadores. Compitiendo con niños. ¿Y cuál es la máxima del teatro? Con un niño o con un perro te subas al escenario porque te van a fregar. Los niños se los fregaron. Bueno, y los jueces también y todo lo que se hace en Masterchef es muy interesante, la verdad. Te quedas picado. Sí, entonces, pues mira. ¿Qué? Nada más estoy boleándome los zapatos. Vámonos. La voz.